Buenos días, yo soy Ninette Ríos, están viendo Despierta Los Ángeles, me encuentro con Adriana de Adriana's Insurance, nada más y nada menos que la agencia de seguros número uno en California. Yo estoy impresionada de ver que cuando la gente piensa de seguros de auto, piensan en Adriana's Insurance. ¿Cómo te sientes tú con eso? Evidentemente estoy muy agradecida con toda mi gente latina, quien ha puesto su confianza en Adriana's Insurance y también estamos muy comprometidos con todos ellos para seguir trayéndoles opciones que se ajustan a su presupuesto y a su situación. ¿Cómo es que ustedes en Adriana's Insurance han logrado cautivar a la comunidad hispana? Pues mira, el ser latinos y conocer perfectamente todas nuestras necesidades es sin duda el ingrediente principal para llegar a nuestra comunidad. Hemos escuchado de la promoción de 2x1, cuéntanos cómo funciona eso. Claro que sí, mira, el 2x1 ya ha beneficiado a miles de personas y quiero aprovechar para decirles que el 2x1 es eso, dos seguros por el precio de uno. En Adriana's Insurance tenemos este programa exclusivo que le da la oportunidad de ahorrar muchísimo dinero en su seguro de auto. Ya lo escucharon amigos, llamen ahora mismo al 1-800-639-7000 y ahorre con Adriana's Insurance. Gracias Adriana. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina